ya por ahí porte altito alto 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 carabina blanquito oscurito marrón color cucaracha no te importa mucho podría ser un podría ser un chocolate dark al 99% y no habría problema mejor qué trataste más aquí. lograste un perueno? no, ya no, todavía es oibk, aunque quieres lo ves se recomienda O forcer de verdad no, algo poco tradicional esperarme a hacer matrimonio o sea tú porritos bienvenidos a la tercera temporada de Pauli Roni yo soy poly detrás de cameras esta el gran el único el incomparable Fucking Ronix, y te apuesto Un calzoncillo con llanta quemada De Fucking Ronix, a que no puedes Mandarnos una foto tuya, viendo este video Let's go Hola, hola que tal Hola Rachel, no se como te vimos Estabas aquí sentada y dije ¿Será Rachel? ¿Será ella nuestra modelo que salió Y se hizo viral en todas las redes sociales? Olvídate Rachel ¿Qué sientes ahora con la nueva fama? Se siente raro, porque igual me siguen llegando Un montón de solicitudes Pero, porque ni cuenta es privada Pero se siente chévere, divertido Claro, se siente divertido rechazar gente Hola, ¿nos ayudas por YouTube? Ok ¡Muy bien! Perfecto, muchas gracias ¿Poli? Poli Robin Soy Poli, y él es Robin Soy Sam Sam, ella es Grace Grace Realmente anglosajónica Names para asian look Estamos acá en vivo desde el Parque Kennedy Con la que fue una estrella en su momento Por hablar mal de todas aquellas personas Que lamentablemente sufren un desorden mental En el que son coneros Pero se computan pitucos Con ustedes La única La inigualable La nunca comparable Y la que compra cancha de cuatro lucas En Miraflores La pituki conera Ahora, necesito que me des contenido acerca de los pituki coneros parte dos Todo lo que no se dijo de los pituki coneros No se me ocurre nada ahorita ¿Ya? Este, otra cosa Los aesthetics de... Ese tema me gusta Los aesthetics Esa, esa merca me gusta A ver Un poquito más A ver Este, gente muy rarita Sobre todo en la marcha gay Yo he visto tiktoks así que se hicieron virales Ajá De gente que pedía chape con otra gente así por así ¿Qué? ¿Cómo que? Así por así ¿Sólo por ser aesthetics? Bueno, no sé Pero como que ahí se juntan los aesthetics a hacer sus babosadas Oye, ya Y entrando a ese tema Me imagino que alguno de estos enfermos que te he escrito Te ha ofrecido salir, plata, dinero, viajes Sí, de hecho justo uno me escribió Y me dijo Si es que podía hacer como una colaboración Que me iba a pagar dos mil dólares ¿Dos mil? ¿Qué? ¿El auténtico qué? Y yo entregué a su perfil Pero había puro video así como Oscrito de tono de pura chica Dije Ah, guay Y aparte, ¿qué tipo de colaboración sería, no? Exacto O sea, increíble Eso es lo más heavy que te ha llegado Sí, lo más heavy, sí Pero fuera de eso, ¿todo bien? Todo bien, sí, todo bien Escúchame, Rachel El tema con mi causa, el confundido El que no se puso las pilas Porque toda la gente Esta es una historia de amor que toda la gente vio en redes, ¿ah? Todo el mundo lo vio Y Rachel comentó Muchachos, no se puso las pilas Y el Instagram explotó Reventó ¿Qué pasó? Escucha, después de grabar el video Creo que duró más el video Que los planes que tenía ¡No! ¿Duró más el video que él? ¡No puede ser! Sí, o sea, no quiero entrar tanto a detalle Porque tampoco quiero como que exponerlo Quemarlo, quemarlo Sí, o sea, no Solo digamos su nombre y apellido, nada más ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a Perú Sí, gracias ¡Sí! ¡Sí! ¡Te pareces tan emocionada! Sí ¿Qué nombre es tu nombre? Daphne ¿Y tú? Clara Clara Déjame pensar dónde eres ¿De dónde eres? ¿De Francia? No ¿Italia? No ¿Swiss? No No, cerca No, cerca No, cerca Todo está cerca Ahí ¿La primera letra del país? A A Alemania No, no es C... A Alemania, pero... Alemania, pero no... No, no es Alemania En inglés En inglés ¿Amsterdam? No No Está bajo Alemania ¿Berónde Alemania? Ah, Austria ¡Austria! ¡Sí! ¡Soy un genio! ¡Soy un genio! ¡Sí! Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien ¡Qué bueno, qué bueno! Se te ve bien Sí, sí, gracias Se te ve con un aura así como de buena persona ¡Ay, gracias! ¿Eres buena persona? Bueno, sí, trato de mejorar Ok, ok ¿Qué haces para ser buena persona? Para empezar el día siempre oro Y pido a la conciencia divina a Dios Que me vaya muy bien Y que sea un día lleno de bendiciones O sea, que tengas muchos hijitos ¿Muchas? ¿Hijitos? ¿Hijitos? ¿Cómo bendiciones? ¿Muchas bendiciones? ¡Ah, no, no! Pensé que... Pensé que funcionó Bueno, Rachel, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Exactamente Le llegará tu príncipe azul ¿Alguna preferencia? Pucha, no, la verdad, o sea Que sea divertido también Le sube un poquito más Que tenga chispa Exactamente Ya, por ahí porte, altito Alto Alto, ok Carabina, blanquito, oscurito, marrón Color cucaracha Eso es lo de menos Ok, no te importa mucho No me importa Podría ser un... Podría ser un chocolate dark al 99% y no habría problema Mejor Mejor Ahora, ¿cómo identificar un estético? ¿Cómo saber que está cerca de este individuo estético? Punto número uno Punto número uno Hay gente que sigue usando mascarilla en pleno 2023 ¡No! Ya, ahí... Gente, eso no es estético También También viene Este... Mediacitas hasta acá Clásico de los estéticos Mediacitas largas Con su falda Comaya Comayito Falda colegiala ¡Negra! ¡Negra! Ojo delineado Uñas negras ¡Sí! 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 No, 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 no Mi-jagi Oh, sí, sí Mi Korean name is Gyeongwon Sim Gyeongwon Gyeongwon ¡Gyeongwon! Ah, Gyeongwon And what about you? Uh, mi Korean name is... Jéssam Jéssam Yes, Jéssam Like the spell Like... Jéssam Yes Oh, Jéssam Yes, Jéssam Jéssam Are you a magician too? Yes Jéss? Please show us something He is, man Yes You know Ok, credit card Yeah, yeah Credit card Yeah But Están sin mente Te crees que están sin Rachel, ¿y tus papás? ¿Cómo te va con ellos? Bueno, mi papá es peruano Y mi mamá es de Rusia ¿Rusia? ¿Madre Russia? Sí, bueno, ellos dos se conocieron por internet ¿Por internet? Sí, por internet ¿Y en esa época había internet? Eso es lo que creo Sí, ¿no? Son impresas computadoras medias antiguitas Claro, claro Pero, o sea, bien, ¿no? Porque, pucha, normalmente Tú tienes como 18 Entonces, ¿tienes hermanos? Sí, tengo 11 hermanos ¿11 hermanos? Dios mío, qué entretenidos Estuvieron tus padres ¿Tú eres la mayor? No, yo soy la del medio La que nadie quiere Este es el perfil público De nuestra amiga ¡Reiche! ¡A Chiqui! ¡A Drigi! ¿Cuál es tu signo? Un sagitario ¡Oh! Esas son enfermas ¿Cuánto mides? 1,67 ¡Mentira! ¡Qué chata de gana, eh! ¿Cuánto calzas? 39 ¡Oh, me pasó! ¡Ay, chalona! No, así que chiqui sin ají ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cagas! ¡Me cagas! ¡Ah! 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 Ese no tiene forma de corazoncito No, sí, 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 sí No tiene, ¿ah? Absorbe, 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 oye! No, no, poquito. Hasta un siguiente episodio de su serie favorita premium, La Merca, por Poli Roni. ¡Let's go! ¿Estás viajando? ¿Estás conociendo Perú? Sí. ¿Estás disfrutando? Sí. ¿Estás probando algo ahora mismo, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? ¡Es Bisco! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Con Cocos. ¿Dónde lo comiste? En el camino de Aracastudiva. ¿Y te gustó? No lo probamos todavía, pero... Pero, por favor, déjame ver la primera bebida de tu bebida. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo es? ¿Es bueno? ¡Es perfecto! ¡Es perfecto?! ¡Sí, es es! ¡Oh, Dios mío! ¿Te probaste Pisco Sour? Sí, por supuesto. ¿Esto es mejor que esto? ¿Esto es mejor? Difficulto. Pero tiene un demás sabor, así. ¿Qué demás os probaste aquí? ¿Esto no os probaste por Perú? No... No todavía, 93. ¿No querés? ¿Podrías? ¿Am signed you? y yo forse y la juan adelante más adelante cuántas bendiciones te gustaría tener más adelante quizás 24 porque para porque para que se acompañen en parejitas si salen tres descartas uno el más feito para afuera uno más pero si ya no haya ya no quieren en el caso de en el caso de los hombres como podríamos identificar estos individuos estéticos tiene un arete que tiene una cruz que cuelga que cual no tiene un este un polvo a rayas a identificación estética de un almen es de noche y usa lentes bueno este nos ha dado mucha información valiosa la verdad ya es tu segundo tu segundo grupo de personas al cual atacas sin ninguna razón sin ningún motivo no me hablan tanto está muy raro bueno la pituquiconera habló ahora es pituquiconera slash aesthetics gracias gracias por esto gracias por compartirlo con nosotros aunque espero que tú nunca caigas en este en este grupo de personas tan deplorables yo era parte de su grupo oye cuéntame y tus papás se conocieron por internet en alguna red social era como un tipo tíner por ejemplo tínder ese hombre ese hombre no para hueón para esa época porque bueno mi papá tiene ahorita ya como 70 años tiene 48 bueno mi papá le mintió a mi mamá diciendo que tenía así como que la edad de mi mamá más o menos en tu vieja no se dio cuenta no se dio cuenta porque es más o sea mi papá viajó a rusia para conocerla y luego regresaron ahí nació mi hermano mayor ya y luego se fueron a eeuu nací yo luego regresaron acá a perú y ya se casaron dos veces creo guardos a los han hecho por todos lados entonces esto de que te persigan los mayores si se siente familia literalmente si en tus genes y de verdad y escúchame ten cuidado si no es el que tú también termines con uno de un viejito no 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 y tu papá digamos este ya vencerá mayor pues cuando lo quieres está bien parado bien parado sí o sea mi papá parece que sigue siendo criatura where are you from i'm from south korea south korea south korea south korea ah that's near kim jong right yes yes kim jong is in the north right yeah he's kind of bad right i'm scared i'm scared i'm scared i did i did something wrong no 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 i'm sorry i'm sorry the news the news guys i always say news and i'm like i don't know yeah i'm innocent yeah yeah they're they're innocent too kim don't be don't be mad kim oye escúchame y te veo súper rubia tú eres peruana si soy peruana no parece no europea parece europea parece de países bajos holanda holanda por ahí holanda holandesa la canción no tienes ascendencia así como no 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 para nada bueno mis abuelos usar huecl sinning sí no no olvídate vamos de ese 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 danza y como ahora yo voy from landen landen best country in the world you know i love landen because you know who was born and landen a lot of people are spirit up a lot of people perdón del mundo oh my god y porque eso hace blanco cuenta me hay porque me encanta el blanco se ve elegante me gusta color blanco no trabajas nada relacionado a digamos o sea no eres este doctora ingeniería que va a ser la que va a comandar ahí las empresas ya terminaste trabajando también una clase de esa parte y bueno me dio curiosidad saber cómo cocinar diferentes platos también estás aprendiendo cocinar comida marina comida del norte la rabia escuchado mala rabia tampoco te ves un poco exótica que más aparte de eso haces que es exótico bueno creo que mis ideas tus ideas también compártenos una idea exótica que venga a tocar a tu mente a igual a ver a ver una algo poco tradicional a esperar me hace el matrimonio o sea digamos a tu cero serapio quien dice cero kilómetros piticlin estreno niupi 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 si o no te abro la delante valga la aclaración no sea la chica ha recapacitado va a retomar el camino estuvo perdida pero si vale si vale cuántos hijos te gustaría tener rachel dos solo dos dos ya conviviendo con todos mis hermanos es soportable tener tantos a la una vez le has preguntado a tu mamá cuántos hijos quería tener me dijo que dos dios mío porritos espero que hayan disfrutado esta potente merca que trajo poli running para ti como siempre yo soy poli detrás de cámaras es el gran el único el incomparable y al que le dicen adulto con complejo de bebé porque no puede vivir sin su leche el día de tuvimos un programa espectacular no olvides dejar un comentario dar un like y por supuesto compartir esta potente merca no lo hagas porque llevas dos temporadas sin asedio será hasta un siguiente vídeo de poli running let's go buena pelu siempre gracias no me he invitado se fide está donde dice que a la mía que y conmigo no